Compañero General de Ejército, Maúl Castro Rui, compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de la República, compañero Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, compañeras y compañeros diputados e invitados, la Comisión de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos han evaluado la información presentada por el Ministerio de Finanzas y Precios sobre el Proyecto de Ley del Presupuesto del Estado, bastante detallada, como se explicó por el Presidente, y se ha considerado además la información brindada por el Ministerio de Economía y Planificación, también muy amplia y detallada, relacionada con los niveles de actividad incluidos en el Plan de la Economía que impactan directamente en el presupuesto del Estado, como la circulación mercantil minorista, la actividad social, las inversiones presupuestadas y de obras de infraestructuras, los subsidios a productos exportables, los que sustituyen importaciones y a los de la canasta familiar normada, entre otras. Asimismo, se conoció las condiciones en que se prevé trabaje la economía en el próximo año, con limitaciones financieras, energéticas y la aplicación constante de las medidas derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero, ilegal e injusto que nos impone el Gobierno de los Estados Unidos. Se mantienen las prioridades en la entrega de los recursos y la continuidad en la aplicación de medidas de ahorro, como método de trabajo permanente, que unido a una mayor organización y búsqueda constante de reserva y eficiencia, permitirán mantener el crecimiento de nuestra economía. La ley del presupuesto, que se propone para el año 2020, se corresponde con las exigencias establecidas en la Constitución de la República e introduce algunos cambios en función de su propio perfeccionamiento. Los recursos financieros que se nominalizan en este proyecto de presupuesto aseguran los servicios básicos a la población, la defensa y el orden interior, así como la implementación de políticas sociales aprobadas, lo que nos permite asegurar su carácter social. El 85% de los ingresos totales que se planifican provienen de los aportes de las empresas estatales, lo que ratifica su papel preponderante en la economía cubana, en tanto la forma de gestión no estatal contribuyen con el 13%. Los impuestos que se captan por las ventas y los servicios generados, fundamentalmente por la circulación mercantil minorista de bienes y productos necesarios para la población, garantizan el 37% de los ingresos brutos. Para cumplir con estos propósitos, se requerirá el mayor esfuerzo y control de la ejecución de las ventas y de los ingresos en todos los territorios. Los aportes por las utilidades del sistema empresarial representan el 19% de los ingresos. Este tributo podrá ser mayor en la medida que se logre fortalecer el papel y funcionamiento de la empresa estatal como sujeto principal de nuestro modelo económico. Estos impuestos y el resto de los tributos requieren de una estricta disciplina de sus aportes en las fechas establecidas, dada la necesidad de contar oportunamente con la liquidez que permita disponer de los recursos financieros para la realización de los pagos programados entre los que se encuentran aquellos que aseguran los servicios básicos de la población como la salud y la educación, los salarios del sector presupuestado y las pensiones de la seguridad y asistencia social, entre otros. La contribución territorial para el desarrollo local prevé recaudar 1.144 millones de pesos, de los cuales 572 millones se dejan a disposición de los municipios para respaldar gastos de programas de desarrollo económico y social sostenibles con el objetivo de su fortalecimiento. Se impone la necesidad de utilizar estos recursos fundamentalmente en aquellos proyectos que generen nuevos ingresos, potencien las exportaciones o la sustitución efectiva de importaciones y se constituyan en fuentes de empleo. Los gastos que se proyectan expresan un crecimiento del 11%, en lo que incide fundamentalmente el incremento salarial al sector presupuestado y de las pensiones que comenzaron a aplicarse a mediados de año. Se respalda el financiamiento para las actividades de amplio beneficio social como la salud y la educación, pilares esenciales de nuestra sociedad socialista a los que se destinan más de 23.000 millones de pesos, el 51% de los gastos corrientes, con una erogación diaria superior a los 64 millones de pesos. Se mantienen en la formulación de esta ley como uno de los aspectos más significativos por su sensibilidad y amplio beneficio social la política de otorgamiento de subsidios para acciones constructivas en vivienda a personas naturales de bajos ingresos, teniendo como fuente los recursos provenientes del impuesto que se aplica a las ventas de materiales de la construcción. Para la actividad empresarial los mayores montos se destinan a las producciones exportables y las que sustituyen importaciones como el azúcar para el consumo nacional, leche, arroz y níquel, entre otros, así como los subsidios que se otorgan a los productos de la canasta familiar normada en cumplimiento de la política de equidad de la revolución y no dejar desamparadas a las personas de menor ingreso. Las inversiones materiales y financieras crecen un 24% dirigidas a programas esenciales de beneficio a la población y la economía como la vivienda, obras de infraestructura entre las que se encuentran las fuentes renovables de energía y otras de los sectores de educación, salud y la defensa. El balance de ingresos y gastos del presupuesto del Estado que se presenta expresa un déficit fiscal de 7.095 millones de pesos, lo que representa el 6,8% del PIB a precios corrientes. Estos resultados se corresponden con la dinámica que se proyecta para la economía nacional. La demanda financiera asciende a 11.395.600.000 pesos, compuesta por el déficit fiscal anteriormente expuesto más 4.301 millones de pesos de amortización de la deuda con vencimiento en el año 2020, todo lo cual se financiará con la emisión de bonos soberanos de la República de Cuba que serán adquiridos por el sistema bancario nacional. Se trabaja en crear las condiciones para implementar el mercado de deuda pública. Las condiciones en que operará la economía y el presupuesto del Estado exige de todos una estricta disciplina y el máximo control de los recursos más altos y financieros. Cumplir con el análisis mensual en cada consejo de dirección de la ejecución presupuestaria, implementar en cada centro las medidas que contribuyan al ahorro, fundamentalmente las energéticas, y hacer que la contabilidad refleje la situación real de la economía y pueda ser utilizada con la oportunidad requerida para la toma de decisiones. Marcan en este presupuesto la necesidad de que todos se ajusten estrictamente a los gastos planificados y potenciar al máximo los ingresos a partir de una gestión tributaria más eficiente, el rigor en el control fiscal y el combate a las conductas evasoras. Este propósito conlleva a lograr la participación activa de los trabajadores, desarrollando sus iniciativas en el control de los recursos movilizados por el presupuesto y ello debe potenciar tales objetivos. De extraordinaria vigencia son hoy las palabras del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército, compañero Raúl Castro Ruz, en el acto central con motivo del aniversario 54 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio del año 2007, en la ciudad de Camagüey cuando expresó «Nadie, ni un individuo, ni un país puede darse el lujo de atar más de lo que tiene». Parece algo elemental, pero no siempre pensamos y actuamos en consecuencia con esa realidad insoslayable. Con estas premisas, conociendo la capacidad de lucha y resistencia de nuestro pueblo, la fe en la victoria que nos inculcaron Fidel y Raúl bajo la dirección del Gobierno y la conducción certera de nuestro partido, daremos esta batalla y saldremos más fortalecidos en lo económico y en lo político. Por todo lo antes expuesto, recomendamos a la Asamblea Nacional acordar las medidas siguientes. Primero, el Ministerio de Comercio Interior en el informe en el periodo ordinario de sesiones de julio del 2020 los resultados del cumplimiento de la circulación mercantil minorista y su impacto en el presupuesto del Estado. Segundo, las Asambleas Municipales del Poder Popular en los análisis periódicos que realizan de la ejecución presupuestaria puntualicen el cumplimiento estricto de los gastos planificados y de todas las fuentes de ingresos, enfatizando en los provenientes de la circulación mercantil minorista. Las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional controlen en las entidades que se inscriben en sus radios de acción el cumplimiento de las principales líneas de trabajo del plan y el presupuesto y medir su efectividad dirigida principalmente a control del cumplimiento de la ley del presupuesto del Estado, priorizando aquellos sectores con mayores montos presupuestarios, así como la contribución territorial y su impacto en el desarrollo local, eficiencia del proceso inversionista, incremento y diversificación de las exportaciones, cumplimiento de los aportes al presupuesto del Estado y la disciplina tributaria, gestión de las cuentas por cobrar y pagar, sustitución de importaciones, mayor participación de la actividad agropecuaria, establecimientos de medidas de ahorro, fundamentalmente las energéticas. Cuarto, el Ministerio de Finanzas y Precios, como organismo rector del sistema presupuestario del país, con la participación de los organismos involucrados, proponga al Gobierno las medidas que permitan actualizar las normas para medir con mayor efectividad los gastos de la actividad presupuestaria. Quinto, el Consejo de Ministros indique a todos los organismos ODE y los gobiernos provinciales la realización de análisis de las proyecciones de sus sistemas empresariales en cuanto a los resultados de sus ingresos y de los aportes al presupuesto del Estado en los próximos años. Sexto, los organismos ODE y gobiernos provinciales promoverán el ejercicio sistemático del autocontrol del presupuesto rindiendo cuenta de esta acción a las respectivas comisiones de la Asamblea Nacional en las sesiones ordinarias de julio y diciembre según programa que se elabore a tales efectos. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos considera que el proyecto de ley en cuestión es concordante con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico del país. Finalmente las comisiones permanentes que dictaminan proponen a la Asamblea Nacional aprobar la ley del presupuesto del Estado para el año 2020 y las medidas recomendadas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos